La Cámara de Diputados ha convertido en ley el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional. La Cámara de Diputados ha convertido en ley el proyecto que declara la necesidad de una reforma constitucional enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo y previamente aprobado por el Senado de la República. La legislación fue repartida con 135 votos a favor y uno en contra en primera lectura y ratificada con 136 votos en la segunda. El Poder Ejecutivo argumenta que la reforma busca garantizar la estabilidad del texto constitucional y proteger el modelo de elección presidencial vigente. Se proponen medidas para establecer candados que impidan modificaciones futuras y se revisarán las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Pacheco informó que el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo. Además, adelantó que la Asamblea Nacional Revisora podría ser convocada el próximo lunes 7 de octubre, donde los 220 legisladores deberán reunirse para discutir los puntos pautados en la propuesta. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta. ¿Qué opina sobre la aprobación de la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional en el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a la pregunta, la pregunta del día. ¿Qué opina sobre la aprobación de la ley que crea la necesidad de la reforma? Carolina. La verdad que cuando nosotros que hemos abordado este tema en diferentes ocasiones, cuando nos toca volver a hablar del mismo, lo que podemos decir es que hay cosas que no la entendemos. Hablar de una reforma donde te están supuestamente cambiando algunas cosas, pero en la manera en que lo van a introducir o va a funcionar, es algo como una trampa o un engaño o una mentira o un disfraz. Y hay de los aspectos más importantes. Lo primero es que uno de los temas que ya no se ha vuelto a hablar, donde se supone que debía de quedar cerrado, era el tema de las tres causales. Aquí más nadie ha vuelto a hablar de eso. Bien, pero vamos a seguir con lo otro. hablar de la eliminación de una cantidad importante de representantes a nivel de diputación. en principio eran 50 y algo. Ahora van en los 22. Pero eso no es lo bonito de este disfraz o maquillaje que se vendió buscando lograr o con una combinación de populismo para tener la aprobación de la gente cuando se le dijera no, que vamos a eliminar tantos diputados. Pero cuando tú te pones a leer y a buscar la información, lo que tenemos con esto es que habrá una cantidad de diputados que serán elegidos por el presidente de turno. ¿Y cuál es el fin de esto? Una persona que sea elegida por un presidente ¿será representativa de la sociedad? Definitivamente no. Será representativa de la persona que lo puso o de quien esté en el momento que lo elija para estar en ese congreso. No va a votar. De hecho, no es que lo hacen tampoco la mayoría de los que están. Pero ya sería un cargo directo del presidente. O sea, no sería una elección del ciudadano a quien le deberá dar respuesta a esos supuestos representantes. Eso por un lado. Pero ni hablar del tema del Ministerio Público que son de los aspectos más relevantes de la reforma y el candado. Pero ese mismo candado tiene mecanismo para que se pueda reformar. Señores, no hay un presidente que esté dirigiendo el país que tenga que tocar o que tenga intereses de la reforma de la Constitución o de reformar la Constitución de la República Dominica. Entiendo que nosotros tenemos tantas situaciones, o sea, en este país y el presidente se ha abocado a una serie de reformas porque no solo se habla de la reforma de la Constitución, o sea, hay una serie de reformas importantes que el presidente está sumergido en lograr. Ustedes saben que también tenemos otro aspecto importantísimo en este país que a todos nos tienes en asco esperando qué va a hacer o qué va a pasar. Entonces, ¿entienden los ciudadanos dominicanos o los diferentes representantes de la sociedad civil y políticos que esto es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en este momento? Aquí hay muchas problemáticas que debería de estar el presidente sumergido en dejar un legado en cosas que sí tenemos nosotros por resolver que no la ha podido resolver ninguno. Bien. Gracias, Carolina. Yerian, adelante. Bueno, miren, según el artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana, el gobierno de esta nación es esencialmente civil, lo que significa que no puede ser de carácter militar nunca, dice la Constitución. También dice ese artículo que es republicano, es decir, no somos una monarquía. En este caso, la forma de gobierno del Estado dominicano es aristocrático, parlamentario, como quieran, pero nunca podrá ser una monarquía, por eso somos república. Pero además, dice que somos democráticos, es decir, que el poder de la toma de decisiones recae siempre en el pueblo, por eso hay elecciones. Y por último, representativo. ¿Qué significa eso? Que siendo una república que no es monárquica, ¿verdad? siendo una nación democrática, entonces esa democracia es la que le da el poder al pueblo para que elija a sus representantes. Siendo así como lo es, entonces nosotros, los dominicanos, elegimos a nuestros representantes. resulta ahora que tenemos que lamentablemente aguantar lo que hagan las personas que nos representan porque la elegimos. Aquí podrá Carolina estar en desacuerdo, podrá Amado estar en desacuerdo, podré yo estar en desacuerdo, pero no podemos hacer nada porque el pueblo democrático mediante democracia eligió a sus representantes ¿para qué? Para que tomen decisiones por ellos. Por eso es importante y por eso me voy a quedar solamente en esta parte, más didáctica que de opinión, la importancia de saber cómo elegimos. Ahí ustedes tienen su congreso que no es ni mejor ni peor que el que estaba. Bueno, podríamos decir que peor por el tema del narcotráfico. Pero bien, ahí tienen ustedes los representantes que eligieron. ¿Qué va a hacer el presidente de la República Dominicana elegido a través de la democracia, del poder del pueblo? Lo que él quiera. Va a modificar lo que él quiera porque tiene el poder para hacerlo porque el pueblo se lo dio. Y aquí es donde quiero ponerle un punto y abro el punto. ¿Verdad? La importancia de saber cómo elegimos y yo estoy de acuerdo con que se le dé el poder total a un partido. Haga lo que usted va a hacer y hágalos rápido. Y qué bueno, se le dio todo el poder a Luis Abinader y él va a modificar la Constitución. Que los puntos son buenos o sean malos buenos y eso es otra cosa. Dejemos, y esto ahora sí es una opinión, vamos a permitirle a Luis Abinader que siembre, pero vamos a anotar la fecha, anotemos la fecha de hoy o la de ayer o la fecha que sea con relación a la modificación de la Constitución. Vamos a dejar que Luis Abinader siembre y luego vamos a volver sobre nuestros pasos, sobre lo que anotamos y vamos a recoger los frutos. Para mí, independientemente de que ya he dicho que ya tienen todo el derecho de hacer lo que quieran porque para eso lo eligieron y de tomar sus decisiones, para eso lo elegimos. Entonces, a partir de ahí vamos a recoger los frutos. Para mí, y aquí digo que es la opinión, será una modificación constitucional insabora, incolora e inolora, ligeramente mejor, óiganlo bien, ligeramente mejor que la modificación del año 2015. ¿Por qué ligeramente mejor? Porque la de 2015 fue un mamotreto de Danilo Medina para modificar, modificó la Constitución para poder reelegirse, continuar. Entonces, en este caso, aunque no hay continuismo, pero es algo que realmente no va a impactar a la sociedad y luego lo vamos a ver. Pero bien, dejemos que el presidente siembre y luego veremos los frutos. Bien, gracias. Bueno, ayer, o antes de ayer, no recuerdo qué día, hablábamos de este tema y yo decía que al final iban a modificar la Constitución sí o sí. Porque, siendo un país presidencialista como este, viniendo de una historia de dictadura y gobiernos de fuerza donde el presidente de la República es un príncipe, todos han sido príncipes. Lo que quiera el presidente, eso es lo que se hace. Lo hizo Danilo, lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Báez en su momento, lo hizo Trujillo, lo hizo Balaguer. Qué injusto eres, te volaste a Leonel. No, pero Leonel no modificó la Constitución con un interés particular. no, eso sí. Tú ves, sino fue una modificación que probablemente era necesaria en ese momento y que cargó de principios nuevos derechos a la ciudadanía. ¿Tú te refieres a la del año 2010? Exacto, la Constitución del 2010 fue una Constitución que definitivamente era una Constitución necesaria. Claro, después de la Constitución de 1963 es la mejor Constitución que hemos tenido. Exacto, claro, tomando en cuenta la del 44 que no teníamos nada y era la mejor porque era la única. Pero bueno, la cuestión está en que van a hacer una modificación hasta cierto punto vanidosa. Vanidosa. Porque la única cosa que tú puedes sacar bien de ahí son dos, básicamente. Primero, cambiarle o quitarle la palabra o la expresión al artículo 169 en el cual dice que el 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 Ministerio Público, el Procurador General de la República o la Procuraduría General de la República como lo quieras ver, está encargada de las políticas criminales del país, cosa que realmente eso corresponde al Ejecutivo. Y sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura que no fue más que un un chanchullo de Danilo Medina que fue el que lo incluyó en aquella modificación. Pero en definitiva no es una modificación importante. La van a aprobar, la van a aprobar y van a convertir la Constitución Dominicana en una Constitución puesta en entredicho. Porque indudablemente que hay la necesidad de un referéndum para poder agregar el artículo 178 que quieren agregar a menos a menos que abandonen en el camino la intención de agregar ese artículo que es el único problema que se le ve fuera de lo otro que es cosmética. Pero fuera de ahí un problema de tipo técnico constitucional es el hecho de que no habiendo un referéndum viola el artículo 172 me parece el hecho de no hacer un referéndum para modificar la manera de elección presidencial. Ah, sí, ese punto me faltó. Ese punto no lo destacamos. Exacto. Que es lo que está en entredicho y es lo que algunos teóricos constitucionalistas como el caso de Hans Buchenford plantea de que la Constitución puede ser constitucionalmente inconstitucional. Mira, es importante, escúchame, Amado, que te interrumpa, dar el dato, según estoy viendo aquí un artículo en acento.com, el Procurador General de la República se incluyó en el año 2010 en el Consejo Nacional de la Magistratura porque recuerda que en el año 2015 solamente se modificó el tema de reelección. Por tanto, no fue Danilo que lo incluyó, sino que fue Leonel dentro del Consejo Nacional de la Magistratura para corregir ese dato. Ok. Bueno, la cuestión está aquí en que van a hacer la modificación constitucional, eso no hay duda, esa modificación constitucional cosmética, como yo digo, y va a colocar a la Constitución dentro de un, digamos, dentro de un estado de debate sobre si es correcta o no es correcta la modificación que se hizo, cuál es la calidad de la Constitución después de esa modificación, si es inconstitucional, como dicen algunos teóricos constitucionalistas o si no, si era necesario o no era necesario. La mayoría de los grandes juristas de este país, los grandes teóricos del derecho constitucional, incluyendo a nuestro común amigo Aníbal Medrano, plantean que es necesario el referéndum. Lo dice Cristóbal, lo dice, ¿cómo se llama este muchacho de Santiago? Eduardo Jorge. Eduardo Jorge Prat. Sí, Jorge Prat. Lo dice la mayoría de los constitucionalistas. Escuché ayer, escúzame otra vez que te interrumpo, escuché ayer al expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Don Ray Guevara, que dice que no, que no es necesario el referéndum. Él explicaba de manera muy ampliada el por qué no. Ya luego podemos en otro espacio hablar de eso. Eso es lo que va a crear una situación y entonces, por eso yo decía, la constitución va a quedar en medio de un maremagnum, en medio de una discusión, de un fuego cruzado entre si era necesario o no era necesario. Fíjense como gente como Aníbal, como Eduardo, Cristóbal, que creo que también piensa igual, tienen un pensamiento. Miren cómo el maestro Ray Guevara lo plantea de otra forma y eso va a crear real y efectivamente una situación que quizá no era necesaria. Ray Guevara es un hombre con una visión amplísima de la constitución. Ahí le dio una solución al presidente de la república con relación al caso de la vega. Él dice que hay un artículo, el artículo 95 de la ley 2023 que dice cómo se debe hacer, que hay que hacer elecciones parciales. Que hay que hacer elecciones, que el presidente no tiene la calidad para elegir lo que ya eligió el pueblo y verdad que como no hay un sustituto entonces tiene que el pueblo volverlo a elegir. Es que entonces sería un síndico de facto. Exacto. O sea, pero bueno, la modificación la constitución se va a hacer y va a haber constitución nueva en esos aspectos. Suerte que la modificación no se lleva a una parte digamos nodal de lo que son los derechos que ella contiene sino que son aspectos como decía alguien por ahí cosméticos. Pero se va a hacer. Que se haga como dice un cuento que me sé. Sí, va a ser en sabor, en color. Exacto. Sí, una modificación. Exacto. Como una Toyota. Exacto. ¿Cómo fue? Dice Carolina Dilo. ¿Cómo qué? Para que no se me pegue ese pavo a mí. Como una Toyota. La constitución Toyota. O la modificación Toyota. La modificación Toyota. Gracias Carolina. Qué fuerte. Gracias y buenos días. Buenos días amados, buenos días Carolina. Buenos días. Y el gran amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y sobre todo que haga énfasis en darnos pensamientos, razonamientos para entender las cosas. Como por ejemplo, me dicen que pasaron una noche maravillosa los francomancorizanos ayer. Yo. Yo te voy a decir algo. Me dicen que estaba maravilloso el pueblo ayer. Qué bueno. Yo tenía luz. No me importaba lo que le pasaba a los otros. No, también. Gran cosa. ¿Tú tenías luz? Un problema de ustedes. No, para nada. Ve lo que es el individualismo. A la una de la mañana fue que llegó. Llegó ya tuntuneando nosotros. Sí. Para venir a las cinco de la mañana a levantarnos y venir a... Y pasar un día de trabajo fuerte. Entonces, no puedo dormir y descansar. La calidad de vida salió un día al campo. Sí. Y sin ni uno porque está dura la cosa. Dilo, ya, sin ni uno, ¿verdad? Porque está dura la cosa también en la calle. Entonces, hace tiempo que no tenemos inversores. Ya tenemos que pensar en comprar las baterías y nuestra calidad de vida se está despeñando. 10 mil te vale una batería. Que conste que lo dijo Fran, sino yo. No se lo mando decir. Que conste en acta. Honorable. Tengo que ser justo de lo que está padeciendo y lo que estamos padeciendo. Miren, yo he sido un atrincherado en advertirle al presidente cuál es el empeño, cuál es el interés, porque partiendo de las motivaciones primarias que dieron paso a introducir una ley que reforme la Constitución, le decía, pero cuál es el objeto. Porque ninguno de los argumentos que se están planteando tienen valor para decirnos la necesidad, porque así es que se llama. Claro. Necesidad, así es que lo dice. No, y de urgencia, De urgencia. Pero la ley de necesidad de reforma es la que se está discutiendo y es la que va a dar paso a la reforma. Sí. Que la reforma de alguna manera está implícito, que la reforma solo se hace a constitucionales, solo se hace si hay necesidad de ellas. Si hay necesidad de ellas. Porque había cosas ahí que había que cambiar, pero quizá no eran tan necesarias, como por ejemplo decir que el Ministerio Público era el encargado de la política criminal, quien debía ser el Ejecutivo, pero total, aquí nadie está bregando con política criminal, ¿para qué había que modificar la Constitución para eso? Ahí no había necesidad. Ahora, yo te pregunto, la condición presidencial que tiene Luis Sabinader hoy, ¿no la tendrá otro? Sí. Yo me pregunto, ¿cómo se garantiza que tenga candado la Constitución? Es decir, es que no debe tenerlo, tampoco, porque la sociedad de mañana no es la de hoy, posiblemente mañana quieran convertir el país en una monarquía y ¿cuál es el problema con eso? Es un absurdo, Yeryan, pensar que se puede poner candado y que Luis lo ponga, entonces, tendríamos una Constitución con el candado de Luis. Ese puede ser otro nombre, el candado de Luis. Así es que yo la estoy describiendo, la Constitución y candado de Luis, porque se justifican en el hecho de que van a ponerle un candado al modo de elección presidencial. por Dios, no somos tontos, no utilicen a quienes no conocen del procedimiento constitucional de reformar algo tan, tan, tan importante para todo país que tiene una Constitución. Además, ponerlo en mano de un Congreso renovado de inverbes legisladores. No, 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 son muchachos, son ineptos, son ineptos. Es verdad. Pero no todos, pero no todos, tenemos gente muy buena ahí. Pero se están enrolando, se están enrolando, se están enrolando, oye, Yerjan, Yerjan, se están enrolando en esta, en esta, en esta corriente sin dar una opinión. Yo no he escuchado a un solo diputado dar una opinión. Por el fortalecimiento al desarrollo de la democracia. Ni la oposición tampoco. Bueno, el presidente Leonel habló recientemente. y su aporte a la infraestructura. Pero Leonel dijo que era cosmética, una modificación innecesaria. Innecesaria. Entonces, de que Milton, nuestro maestro constitucionalista, entienda que no, lo que pasa es, doctor Milton Greg Guevara, que hay que analizar, aparte de la urgencia, si es verdad que es urgente, hay que analizar cuáles aspectos son orgánicos y cuáles no. Te voy a pedir encarecidamente que cuando hable de Milton, diga Milton Wright para que no vayan a confundirlo con Milton Morrison. Milton Wright, jamás. Milton Wright Guevara. A mí que me importa. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Pero él dice Milton y la gente puede pensar en Milton Morrison. No, no. Entonces, yo entiendo que lamentablemente hacen un ridículo constitucional planteando una necesidad de reforma con los argumentos y los puntos que se está preocupando el presidente o están preocupando al presidente. Pero el pueblo ha comprado, Francis, la tesis del Ministerio Público Independiente. Pero ya no va a ser. Los que están faltando de lectura y conocimiento. Ellos echaron hacia atrás. No más que no había la forma de sostenerlo. Ya eso no. Entonces, en otros aspectos, tú ves la parte que tiene que ver con la definición de la administración pública con instituciones que hacen lo mismo. Hace tiempo, en el 20, esperábamos que con la entrada del presidente y Faride al Congreso íbamos a reducir el Estado dominicano como lo habían planteado en campaña. No lo hicieron. se ha aumentado más de un 60% la nómina. Entonces, hoy, hoy, estamos esperando una reducción del Estado para ajustarlo a las instituciones que correspondan, no a la que se ha diseñado políticamente para tener soluciones salariales de compañeros de un partido. Por cierto, a propósito de eso que tú dices, Francis, ¿cuánto escándalo aquí en San Francisco? Gente cobrando en dos y tres lugares. Oh. Son únicos. Señores, ¿qué países es este? Son únicos. Entonces, yo quiero... Saludos a ustedes que están cobrando y robándose el dinero del Estado. Yo quiero... Yo les deseo algo que no lo puedo decir ¿Tú te refieres a un regidor? Es el PRD de toda la vida. El PRM tiene sus genes. Permítame concluir. Sí, porque estoy muy incidentado. Sí. Me pido disculpas. Muchas gracias. Con respecto a la Constitución, he dicho en reiteradas ocasiones que sí es necesario un referéndum para refrendar la parte que tiene que ver con el preámbulo y lo que establece que dónde reside la soberanía del pueblo dominicano, que es en el mismo pueblo. Oye, tenemos representantes. ¿Tú qué sabes de Mondongo, de Cengreda Metatrizba? Cojan ahí. Oye, ¿qué pasó con el colegio de abogados que las cosas se resolvieron como tan fácil? Sin escándalo, sin estridencia. Pero es cariño. Incluso en un documento donde hay unos abogados amigos nuestros, en el caso de Leo Carlitos, que está ahí como abogado de Johan. Y yo pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿qué usted opina? ¿Qué usted cree? ¿Tendrá algo que ver con la reforma? Ay, Dios mío. El rubro quedaron fuerte. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa qué bien le caería a la reforma que el presidente del colegio de abogados diga que sí, que la reforma hay que hacerle y que no choca? Esperen ese nombramiento que viene pronto. hablando de reforma, son varias, que era lo que quería significar. Están quequeteando con el poder. La reforma... De cualquier modo, se están engrampando. Reforma fiscal. déjame concluir. Ok. Entonces, la reforma, no le encuentro ninguna necesidad de advertir una ley que la reforme. No, pues. Y cuando la hagan, porque Amado dice, la van a hacer. Claro que sí. Tienen el derecho. No están midiendo consecuencias, ni ahora, ni a futuro. Tienen el derecho de hacerla. pero es falso. Es más, vendan a Samaná de nuevo. Mira, es falso, es falso que se pueda alcanzar ninguna, ningún candado a esta constitución porque los mismos derechos y potestades tendrá el que venga posterior para hacer lo mismo. Lo que hay que tener es un candado en la mente del dominicano que entienda de una vez y por todas la protección misma de la constitución por el bien de nuestra nación, por el bien de nuestra nación. Bien. Sí. Qué pena que entonces inectos legisladores, no, 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 francés, inectos honorables, legisladores puedan ponerle la mano a tan importante pieza legislativa. El señor Camacho ayer el único que veo que tiene mérito fue el que reconocieron de aquí a Nicolás. El señor Camacho reconoce por su aporte al desarrollo de la democracia, al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo de las infraestructuras. El reconocimiento que le da Camacho a Nicolás por el trabajo presidente. No, no, es que Pacheco, Pacheco, yo estoy en el aire, yo digo, ¿quién es Camacho? Por el desarrollo, por el fortalecimiento a la democracia, desarrollo de trabajos en Francia. Pacheco, vamos, vamos a darle el pegamino. El trabajo en infraestructuras, apoyo a la juventud, en la parte que tiene que ver con el soporte a los jóvenes en la parte laboral también. Y ese trabajo de altruismo, de trabajo social. Pero me consta, miren, miren, para ser justo, a mí me consta que en el caso del diputado, claro, que no es la función de un diputado, hay que designar eso. Nicolás Hidalgo apoya los proyectos, son de los pocos funcionarios que hay acá que apoyan los proyectos, sí, hay que ser justo en esa parte, a nivel deportivo y todo eso. Ahora bien, no es la función de un legislador y por eso no debe recibir ese reconocimiento realmente de parte de la Cámara. Y Dorina, en 25 minutos, 24 minutos, abre la farmacia San Miguel, Carolina. La mantequilla. Carolina. Se ponen bravos cuando uno pregunta por ellos. En 24 minutos. Se ponen bravitos cuando uno pregunta por ellos. Dorina. No, Dorina no se pone bravos. Ahí en pantalla, muchachos. Y Karilín. Amado, tú debes de saber. Pero tú tienes como un... Karilín. ¿Qué es tu tomate? La luz, la energía tiene... La farmacia abre en 23 minutos. Y los PRMistas que están cobrando botellas no pueden decir nada de los apagones. Aguanten sus apagones ahí y su deterioro y sus hoyos en la calle calladito. No, el que está cobrando sin trabajar no va a decir nada. Cuidado con ustedes de que esté callado. Exacto. Están echando... Cojan los cuartos porque ustedes están cobrando sin trabajar y échense fresco conmigo. Así nadie grita. O compren inversores con eso.